Música Bueno, hemos intentado que vengan los mejores equipos posibles Intentar, vamos a decir, tener un 3x3 de nivel aquí en Alcañiz Y traer un poco, vamos a decir, la cultura del 3x3 que es muy bonita Y bueno, que la gente venga, se anime a venir y vea que esto realmente es algo bonito de ver Bueno, hay 12 equipos de chicos que se han apuntado, 3 equipos de chicas Más o menos 70 jugadores que van a venir aquí a competir al torneo Y el objetivo es traer el 3x3 al Cañiz, que se conozca el 3x3 Que los equipos también que vienen de fuera conozcan al Cañiz Y nada, pasar un fin de semana inolvidable aquí en la primera edición del 3x3 de la Cañiz La verdad es que es la primera vez que organizamos este evento Era una apuesta personal por el deporte urbano El 3x3 es un deporte en auge, como sabéis, es olímpico ya Pensaba que desde la Concejalía de Juventud era una buena actividad para ofrecerle a los jóvenes Ya que sé que está bien hacer deporte, pero ofrecerle espacios donde puedan competir Para enfrentarse a lo que es la competitividad de la sociedad actual En un ambiente tan sano y de tantos valores Creo que era una apuesta muy acertada y así fuimos a por ello Tenemos gente que ha venido de Valladolid, de Sevilla, tenemos gente de Madrid, de Barcelona Gente de Zaragoza, tenemos gente de Alcañiz también Entonces, bueno, tenemos un poco gente de todos los lados Y gente que se dedica, vamos a decir, los veranos a jugar al 3x3 Y, bueno, yo estoy contento con los equipos que han venido Es puntuable en ranking FIBA, entre estos dos jugadores que ganan partidos Puntúan en un ranking mundial FIBA Que luego con esos puntos pueden competir en torneos europeos Y además tenemos premios para los ganadores Desde el cuarto al primero ganan premios económicos Y nada, creo que la experiencia también es un premio para todos El balance diría que es más que positivo, es súper positivo Ha sido más allá de nuestras expectativas La participación de chicos, como sabéis Se llenó a 15 días antes del cierre Las chicas es algo que están empezando y que es difícil de llenar Estoy súper agradecida a los jugadores y a las jugadoras que han venido aquí Son buenas palabras, solo recojo feedback Ayer salí un poco por la ciudad En los bares, en los hoteles me han dicho que están llenos Que ha dejado mucha economía en la ciudad Es una cultura que nació en Estados Unidos hace mucho tiempo Y vamos a decir, es un baloncesto más callejero Un poquito más duro, se pita menos faltas Mucho más rápido, mucho más intenso Son partidos de 10 minutos, tienes 12 segundos para tirar la canasta Es muy intuitivo, muy rápido Entonces es algo diferente al 5x5, aunque realmente es lo mismo Pero es un baloncesto bonito de ver El 3x3 es mucho más dinámico Son 10 minutos, es muy rápido, es muy divertido de ver Para los espectadores, la gente que no conoce el baloncesto 3x3 Y nada, hay normas diferentes Bueno, llegas a 21, saca el partido Las faltas también es diferente Hay cuatro personas por equipo Es muy dinámico, muy divertido Y es muy vistoso para el público Creo que es muy importante tener referentes de deporte Que marquen dentro de lo que son los rankings internacionales en la ciudad de Alcaniz Tenemos que demostrar que en las zonas más despobladas Podemos hacer eventos a un nivel que se pueden hacer en Madrid o en Barcelona Aprovechar que tengo los micrófonos para decirle Que es una pena que no hubiera estado aquí en TeleDeporte Porque las finales de chicos y de chicas no tienen nada que envidiar A lo que se esté retransmitiendo ahora mismo desde el Lesbalife A animar a la ciudad de Alcaniz A venir a apoyar este tipo de eventos Porque este tipo de eventos son buenos para la ciudad de Alcaniz Y están hechos y diseñados para la ciudad de Alcaniz A animar a las jugadoras a que vengan otra vez más Y agradecer al personal, a la organización, al centro educativo A la prensa, todo el apoyo prosperante Gracias Gracias